Una noche explosiva Cuando tú te convertiste en mi adicción Ese fuego en tu mirada me quemaba y me arrastraba sin perdón El calor de tu cuerpo dejó un destello dentro de mí Si es la respuesta a tu pregunta si te amo con locura Es amor lo que siento por ti Si, quiero saber que sientes por mí Si, estoy dispuesta a ser tu amante Hacer todo lo que tú quieras Aunque duela en mi alma Y ese todo mi amor será para ti Te juro que sí No sé qué me está pasando Nunca he querido a nadie más que a ti Y me estoy muy bien muy loca Por saber si a ti te afecta igual que a mí El calor de tu cuerpo dejó un destello dentro de mí Si, es la respuesta a tu pregunta si te amo con locura Es amor lo que siento por ti Quiero saber que sientes por mí Si, estoy dispuesta a ti Si, estoy dispuesta a ser tu amante Hacer todo lo que tú quieras Aunque duela en mi alma Y ese todo mi amor será para ti Te juro que sí